Hola, buenas noches chicos, chicas. Fijaros, esto es para los amantes de la egiptología y sobre todo de las cosas así extrañas y tanto que se habla en internet. Estos son uno de los dos puñales que perteneció a Tutankamón. Os vengo a contar la historia que se ha descubierto ahora. La verdad es que el estado de conservación es impresionante. Bueno, la verdad, os puedo decir que los amantes de la egiptología estos días estaban celebrando un hallazgo, puesto que según una revista que ha publicado Meteorics Unplanetary Extient, el hierro de uno de los puñales encontrados junto a la tumba de Tutankamón llegó directamente del espacio, o lo que es lo mismo, pueden proceder de un meteorito. Veréis, el hierro de los puñales siempre había sido objeto de estudio y misterio, por lo tanto, no se encontraba indicios que el hierro fuera el típico metal que se utilizaba en el antiguo Egipto. De hecho, los egipcios le daban mucho más valor al hierro que al oro. Lo consideraban un metal muchísimo más valioso. No disponían de minas y no se habían desarrollado una cultura de tratamiento de metal. Entonces, ¿qué pasa? Que por ello la hoja de este puñal es un ejemplo fuera de lo normal. Fijaros que Tutankamón murió súper joven. Y entonces, pues, numerosos estudios han llevado a cabo que realmente no es el hierro con el cual se hicieron otros puñales. Procedente extraterrestre, claro, naturalmente, se procedía de un meteorito, pero la magnífica, la magnífica, el estilo y el magnífico desarrollo con lo que está hecho ha llevado a numerosos análisis a través de fluorescencias con rayos X. Y entre el grupo de científicos de Talenos y Egipcios han confirmado que la composición de este hierro tiene concentraciones totalmente distintas de cobalto y níquel en un porcentaje a un porcentaje típico procedente de meteorito. Es decir, que no es un hierro normal procedente de una fundición. También dice un estudio que el hierro de esta daga o de este puñal que está expuesto en el Museo del Cairo fue muy, muy tratado. Lo que ratifica que en el Antiguo Egipto los trabajos con el hierro eran magníficos y espectaculares. Espero que os haya gustado una cosa inquietante y algo más sobre la tumba del faraón, de ese joven faraón que murió Tutankamón. ¡Gracias! ¡Gracias!